Muy bien el salón del cómic, ¿no? Estuvo muy bien, la charla fue guay O la gente dijo que se lo pasó muy bien, que se rió y que fue muy chula No lo sé, no sé, igual me lo decíais para mentirme a la cara que yo me sintiera bien Me vale, ¿eh? O sea, a mí mentirme a la cara siempre, me parece fantástico Me vale, vale, muy bien, así no mejorarás nunca Yo lo tengo que mejorar ya, soy influencer yo ya, yo estoy en el top de la vida, por favor Si le das la vuelta al top, yo estoy ahí, en lo más alto, os ha jodido Te puede gustar o no, pero el tío defiende al consumidor y defiende al developer Lo defiende todo, coño, lo que hay que defender es de la industria Y le jode cuando alguien le pincha ahí, le pincha, caranabo, le molesta, a los caranabos le molestan Esto es una lección de cómo se tiene que hacer el trabajo de la parra Esto apuntároslo muy fuerte, porque no pasa a menudo Y es lo que tiene que ocurrir, también es verdad que si pasara cada dos por tres perdiera la gracia Es verdad, es cierto, Víctor, tampoco desees tanto que luego deseas y el abismo te miro a los ojos No juntes cosas de literatura porque no las conoces Y habla, o habla uno o habla el otro No te cambies esta media frase porque liáis la traca ¿Cuántos éramos aquí ahora? A ver, esta está jodida, eh La moneda no sé, la moneda no lo veo, esto lo pillo seguro ¡Hostias! Venga Date la vuelta, no te agarres tanto, date la vuelta Pulsa ahí si quieres que yo te lleve No quiero que me lleves, no me lleves, no, que me he equivocado, que no me lleves No me cojas de la cola que nos la pegamos, que déjame de la cola que nos la pegamos Por el amor de Dios, serás inútil Pero no me sueltes, encima no me sueltes Oh, Luz, que son los que han hecho Persona 5 Persona es una saga que siempre he querido jugar Y nunca lo he hecho ¿Por qué? Bueno, me meto yo con tu vida, no me meto con... O sea, pero ¿y este tercer grado? ¿Qué mierdas? ¿Qué pasa? ¿Quién es más chulo? ¿Si vosotros? ¿O toda la cantidad de tronados que hay en YouTube? Que no son pocos, eh, hombre, les diré yo Los tengo contados, me llaman cada fin de semana Pero le digo que no puedo, estoy ocupado, soy influencer Mira, os presento al mejor animal de la historia El manatí, eh, es una gozada Es perfecto, es perfecto, mira, puedes usar la cola De alfombrilla de ratón, puedes plantarle Geranios en la espalda, no lo sé, parece un Pokémon, nunca se va a comer a tu novia porque es Vegetariano ¿Os ha compensado escribir esa mierda? ¿Os ha compensado perder 20 minutos de vuestra vida En escribir eso sin contrastar un cojón poniendo Rumor, eh? Podría ser que, eh, la que más me gusta BioWare podría estar, eh Ah, podría, podría o no, eh Podría estar trabajando o podría ahora ser una empresa De calcetines, tócate los huevos y baila Contrastad las mierdas Por favor, contrastad las mierdas Y esto aparte es culpa nuestra porque lo queremos todo ya Toda la información ya, si no sacamos esta información ya ya no sirve para nada Es papel mojado Código mojado, es código mojado, hay que sacarlo ya, sacarlo ya Es igual, no contrastes un cojón, sácalo Luego actualizamos y decimos que tururú Contrastad las historias Coponaco Este quería ser youtuber, pues Las tienes jodidas para ser youtuber, eh Ah, no, 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 que sí, que sí, mira, que tenemos rubius Que tenemos rubius, no tenemos rubius No tenemos una mierda Lo siento, hermoso Pero no vas a ser youtuber Igual te hemos hecho un favor, eh Voy a mirar al contador, su vídeo tenía solo dos visitas Al día siguiente, estaba en cinco, ya no subió más El futuro era muy negro Como me recuerda Caliebre, joder No sé, hay muchas cojas Hay muchas cojas Hay muchas cojas Que son mujeres que andan así Que parece que vayan bailando Pero no, es que tiene una pierna más corta que la otra Quejas Yo, Philip Spencer, que se han quedado flipaos Que se han quedado flipaos Que están alucinados con lo que hace esa máquina Que ha superado todas las expectativas Todo O sea, yo no sé cómo lo habéis montado Yo no sé cómo habéis puesto las piezas Entiendo que Tenéis una de estos de dardos Con diferentes CPUs y GPUs Y vais tirando Y la que acertáis Pero sin mirarla la ponéis Y luego hacéis ¡Abula! Porque me parece muy fuerte Que el equipo de peña que hay ahí en Microsoft Es decir Dentro de Philip Spencer Philip Spencer es como un robot Y dentro hay gente pequeñita Philip Spencer es Microsoft Entonces luego está la gente ahí haciendo sus cosas ¿Qué te pasa, Víctor? Déjame tranquilo Pero me meto yo con vosotros Yo no os digo nada ¿Por qué me agredéis de esta manera? Yo soy feliz En mis cosas Hombre, claro Contando Contando Soy Philip Spencer Ah, Philip Spencer habla así Cuando se viene arriba Contando Claro A ver Contando Contando que la máquina salió La máquina salió La máquina salió Pues 27 minutos antes que la Scorpio Es normal Que tengan una infraestructura más baja Pero dentro de su poco potencial Para poder hacer Para poder Para poder hacer una consola En ese año En ese año Oscuro Cercano al medievo Que era el 2016 Es normal Que no hayan conseguido Pues algo más potente Algo más potente Como la Scorpio La Scorpio sale seis meses después Es una veracidad Un día me vas a costar Un infarto cerebral Philip Spencer Nada Bajando y para la derecha Esto está hecho Shostafet Que dicen Joder, ¿Qué es esto? ¿Pero qué mierda es esto? Esto no se hace En los videojuegos El ácido Se sube o se baja del todo Lo que no se hace Es subirlo o bajarlo Ligeramente, coña Es que es de ser hijos de puta El director del juego la lía Luego viene Ea Y dice ¿Pero qué dices mamón? ¿Pero qué dices mamón? ¡Mamonaco! Que luego vamos a hacer algo Y se nos comen ¿Cómo no vamos a poner Season Pases y cosas Y somos electrónicas? Pues ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ahora Hablan en catalán En las oficinas de Battlefront Eso es lo que es Fuck it Y en inglés Fuck it Ahora te lo comes Tiene muchos idiomas Son multilingües Son como C3PO Por eso trabajan en Star Wars Por eso Me gusta mucho Cuando alguien dice algo Y luego viene la distribuidora detrás Y dice ¡No! ¿Pero a ti quién te manda A abrir la puta boca? ¿A ti quién te manda nada? Por eso en No Man's Sky Pasó lo que pasó Porque Sony no venía Y decía ¡Tú! Lo que es que cojo las palabras Y te las cobes todas ¿Eh? Coges el murra Y haces ¿Cómo? Mola mucho el burrupo ¿A que sí? ¿A qué? Critiquemos Que todo Y que el control No está mal Muchas veces parece Que Yuca Resbale Y eso te puede costar Más de una caída inoportuna Me mola muchísimo La mecánica esta De dar vueltas No sé Me es chula No 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 por favor No 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 joder Joder Yuka sube No puedes morir En realidad me da igual Es para darme emoción A mi mismo O sea Soy youtuber Mi vida es una mierda Randy Pitchford Ha hecho lo propio Y ha puesto las dos imágenes La del World War II Call of Duty Y el Brothers in Arms Y ha dicho en Twitter Yo dejo esto ahí Como diciendo Alguien se ha copiado de alguien La primera persona que le ha contestado La primerísima persona que le contesta Le dice yo no sé de qué te quejas Y el Battleborn se copió muchísimo de esto Y pone el Battleborn Y un montón de basura y de mierda Y infecta Y es maravilloso Maravilloso Porque eres un Bokas y eres un Tolai Eres un inútil ¿Cómo te metes con nadie? Se puede meter Blizzard con alguien Se puede meter Kojima por ejemplo El Metal Gear 5 es una mierda Sí bueno ¿Qué parte? La segunda Esa no la hice yo ¿Quién la hizo? Habla con el Toro No sé Hacía tiempo que no lo decía esto Y luego hacéis GIFs Y música sin más de gracia Perdón Es egocentrismo puro Todas las ayudas son cojonudas Y entonces te comes una Que es un mojón Literalmente ¿No ves que tengo una espada con láser? Por el amor de Dios Oh pergamino Pergamino Oye que idiota Esto es de ser muy mal educado Y luego cada disparo cuesta dos balas Y luego pierdes la mitad de la vida Y luego todas tus armas desaparecen Menos la que llevas en ese momento Esto es lo que me da a mi la vida en este juego Habitaciones con cofres Ni enemigos ni tiros Solo amor Mucho amor para el Redneck Ay un pergamino Ay Ay no Si dormiréis tranquilos por las noches No Dormidina no será falta Pero igual una buena hostia Fue original Pero ya por el dibujo Por el dibujo Te das cuenta que esto no es original ¿Por qué? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué mentimos a la gente? Esto no es original Los poquitos son un rollo Que tú podías ir desenrosquete Podías ir dándole vueltas al poquitos Esto es mentira Esta imagen es mentira Es falso todo Un momento Si que son originales Son los del rollo ¿Por qué mentís en la caja? ¿Por qué decís en la caja que no son originales? Y luego si que lo son Y luego lo son originales ¿Qué es esto? ¡Uh! Mmm Tiene una ratita Se puede, se puede Perfecto Joder Qué buena suerte No quieres esto tú, ¿no? Y ya está Ya está Oye, cuatro cosas que te quería decir Cuatro cosas ¿Qué te he dicho? Es un gemino Si os ha gustado Hostia, me ha dolido Esto lo tengo muy desentrenado Jajajaja